El Núcleo de Conferencias O la idea nuclear de las conferencias de la semana y de los últimos miércoles de mes Es el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús Se inauguró las conferencias con la primera el 28 de octubre Y hoy, pues, continuamos con las conferencias de los últimos miércoles El folleto, si alguien no lo tiene, pues ahí fuera habrá Digo yo, pues si alguien no lo tiene Al final les entregaremos una hoja con unas oraciones de Santa Teresa de Jesús Y también, por si después se me olvida Hay ejemplares de la conferencia de don Miguel Payá Al final, en la mesita de fuera, pues la pueden recoger si alguien no la tiene En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Enséñame, Señor, tus leyes Enséñame, Señor, tus leyes ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes Te busco de todo corazón No consientas que me desvíe de tus mandamientos Enséñame, Señor, tus leyes En mi corazón escondo tus consignas Y así no pecaré contra ti Enséñame, Señor, tus leyes Bendito eres, Señor Enséñame, Señor, tus leyes Enséñame, Señor, tus leyes Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca Enséñame, Señor, tus leyes Mi alegría es el camino de tus preceptos Más que todas las riquezas Enséñame, Señor, tus leyes Y acabemos Esta oración Un poco Como el tema es La reflexión espiritual Pues El Papa hoy En la Eucaristía Y eso lo ha repetido Varias veces Pide que los cristianos Oremos Por aquellos cristianos que son El perseguidos Vamos a rezar Un Padre nuestro Por estos hermanos nuestros Que sufren en carne propia Lo que los primeros cristianos Pues lo sufrieron en la época de Roma Y hoy eso Ese hecho Pues continúa siendo Lamentablemente Una Una Realidad Y la oración Pues a nosotros Nos hace Unirnos a ellos Y también ante el Señor Pues Indudablemente Pues tendrá Su efecto Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Bien pues hoy La conferencia Es Espiritualidad Como realidad Experiencial Del ser humano Y que nos va A dirigir Su palabra Hoy Que además Es la memoria litúrgica De Santo Tomás De Aquino Es el sacerdote Don Mariano Ruiz Campos Nació en 1972 Fue ordenado Sacerdote En Valencia En el año 1997 Licenciado Por la Facultad De Teología De aquí De Valencia Y doctorado En la Universidad En la Pontificia Universidad Gregoriana La Tesis del doctorado Publicada Es Ego Epater Unum Sumus El misterio De la Trinidad En Guillermo De Sen Thierry Dirigida Por el Padre Ladaria Después Ha sido Profesor En distintas Épocas En distintos Sitios Profesor Del Instituto Internacional De Teología A Distancia En la Facultad De Teología En la Universidad Cardenal Herrera Oria Y también Pues Encargado De la Formación De los Diáconos Permanentes También Pues Está En el Equipo Del Itinerario Diocesano Y actualmente Es el Colegial Del Patriarca Ha sido Párroco En En varios Sitios En Carpesa El último ¿No? En Carpesa Después Tiene Pues Colaboraciones En En Libros De la Facultad De Teología Y Pues También En 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 Patriarca Sin Sigles De la Universidad De Valencia Y Después Colaboraciones En En Libros Que se han Hecho En Homenaje A don Enrique Farfán Y también A don Adolfo Barrachina En fin Yo creo Que como el que tiene que hablar Es él Pues yo ya acabo Y le doy la palabra Para que Para que nos hable De esta realidad Tan importante En todo el ser humano Como es La dimensión espiritual Pues Muchas gracias Por Por la Presentación Y también Pues muy agradecido De la invitación La verdad es que me siento Me siento muy honrado De participar En este ciclo De conferencias Que Pues todos los años Organiza la Comisión de espiritualidad Miren Hoy Nos decían Que es la fiesta De Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino Además de un gran teólogo Posiblemente El más grande teólogo De la historia Es también un maestro De vida espiritual Él Encontró en el estudio Digamos La vía de la santidad Encontró la unidad Entre el estudio Y la santidad Y por desgracia Tengo que decirles Que no soy ningún maestro En la vida espiritual Seguramente A lo largo De los años Los que son Asitos a este ciclo De conferencias Habrán tenido La ocasión De escuchar A verdaderos maestros En la vida espiritual Yo no soy ningún maestro En la vida espiritual Soy solamente Como decían En la presentación Un profesor de teología Y por tanto Quisiera hacer Dos aclaraciones Introductorias Antes de comenzar A propósito de esto Para no crear Falsas expectativas En ustedes Sobre todo La primera es que Yo voy a abordar Este tema La espiritualidad Como realidad Experiencial del ser humano Desde la perspectiva De la teología sistemática Que es Mi campo de trabajo Vamos a decirlo así Por tanto Yo voy a tratar Sobre lo que la teología Ha reflexionado Ha pensado Acerca de la espiritualidad Como dimensión Esencial del ser humano Por tanto Mi conferencia No va a ser Principalmente Un relato De experiencias Sino Va a ser Más bien Un Ahondar Un profundizar En lo que la teología Ha reflexionado Sobre la espiritualidad Como dimensión Fundamental Del hombre Y segunda aclaración Que quisiera hacer Es que Claro Si adopto esta perspectiva De la teología Cuando hablo de espiritualidad Hablo de la espiritualidad cristiana No hablo de la espiritualidad En general No hablo de las distintas espiritualidades Del ser humano Sino de la espiritualidad cristiana Es decir Aquella relación con Dios Que aparece mediada Siempre mediada Por la persona del Redentor Por la persona de Jesucristo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Sino por mí La espiritualidad cristiana Es por tanto Una espiritualidad Centrada en Jesucristo Y en el Espíritu Santo Como dice San Pablo Nadie puede decir Jesús es Señor Si no es En el Espíritu Santo Hablamos por tanto De la espiritualidad cristiana La espiritualidad Que encuentra su centro Su punto de referencia En Cristo Y que es alentada En nosotros Por el Espíritu de Cristo Por el Espíritu de Dios Por el Espíritu Santo Bien Y si hablamos De la espiritualidad De la espiritualidad Como una dimensión Fundamental Del ser humano Evidentemente Eso Presupone Una determinada idea De hombre Una determinada concepción Del ser humano Por tanto El primer punto Que yo quiero tratar Sería Lo que he titulado Los presupuestos Antropológicos De la experiencia espiritual Es decir A ver ¿Qué idea De ser humano Subyace En la noción De espiritualidad? Subyace En la idea De experiencia espiritual Porque no cualquier Noción de hombre No cualquier idea De ser humano No cualquier idea De persona Es igualmente válida Para poder hablar De espiritualidad De la posibilidad De una espiritualidad En el ser humano Nada Podríamos decir Que la cultura occidental Nuestra cultura Ha heredado Como dos grandes concepciones Del ser humano Como dos grandes concepciones Del ser humano Una primera concepción Sería La concepción De persona Entendida Como una especie De yo absoluto Sería La noción De persona Que hemos heredado Del pensamiento Cartesiano Del gran iniciador De la filosofía moderna Que fue El filósofo francés Descartes La persona Entendida Como un yo absoluto Según esta Según esta concepción De persona El carácter absoluto Del ser personal Se fundamenta Solo En la certeza De la propia autoconciencia Pienso Luego existo La certeza De mi yo Y de mi yo pensante Es lo que fundamenta La dignidad La absolutez De mi ser personal Eso Sin referencia A ninguna otra realidad Por tanto Se trata De una noción De persona Podríamos decir Absoluta En el sentido Etimológico Que tiene Absoluto Absoluto Etimológicamente Significa Lo que está Desligado De cualquier otra cosa Lo que no tiene relación Con ninguna otra realidad Pues bien Esta noción De persona Como la propia autoconciencia Como la certeza De la propia autoconciencia Es una noción De persona Absoluta Es como la afirmación Solitaria Del propio yo Pienso Luego existo La afirmación Solitaria Del propio yo Porque aparece Desligada De cualquier referencia A los demás Evidentemente En esta noción De persona En la que el yo Se erige Como un absoluto Que no tiene Referencia Ni relación Con nada más Es imposible Entender la idea De una espiritual Es decir De la relación Con otro O de la relación Con el otro Con mayúsculas Que es Dios Que es Dios Pero Junto a esta noción De persona Como un yo Absoluto En la cultura Occidental Hemos heredado Una segunda Concepción De persona Un segundo Concepto De persona Es un concepto De persona Que podríamos Definir La persona Como una Conciencia Pero como una Conciencia Relativa No absoluta Como la primera Sino la persona Como una Conciencia Relativa Es decir En esta En esta noción De persona El yo No se entiende Como una Conciencia Aislada De todos Los demás Sino que se entiende Como un yo Responsable Frente al tú De los otros Es la noción De persona Que hemos heredado De una corriente Filosófica Del siglo XX Que se llama El personalismo El personalismo Filosófico Pues bien De esta conciencia De la alteridad De esta conciencia De los otros Es pensable La relación Con el tú Por antonomasia Que es Dios Y por tanto Es pensable La experiencia Espiritual Por tanto Un presupuesto Antropológico Fundamental Para poder hablar De espiritualidad Del ser humano Es que Entendemos Por persona Digamos que nosotros Por persona Más que Un yo Absoluto Un yo Afirmado En solitario Sin referencia A nada más Nosotros entendemos Por persona El yo La propia Autoconciencia Pero que se entiende En la relación Con el otro En la relación Con el tú De los demás En el encuentro Con el tú Emerge El propio yo De nuestra Conciencia Personal Y así Es pensable La relación Con Dios En que consiste La experiencia Espiritual Y como Podríamos Entender Esa experiencia Espiritual Sería Como el segundo Gran presupuesto Antropológico Para entender La espiritualidad Como entender La experiencia Espiritual Pues simplemente La experiencia Espiritual Podríamos entenderla Como la relación Interpersonal Por tanto De tú A tú Como la Relación Interpersonal Entre Dios Y el hombre Como la experiencia Interpersonal Como el encuentro Interpersonal Como la relación Interpersonal Entre Dios Y cada uno De nosotros Podríamos decir Que en la experiencia Espiritual En la experiencia Espiritual Dios Se convierte En el tú Del hombre Es su punto De referencia En el que se ve reflejado Y en el cual En el cual encuentra Un interlocutor Dios Aparece como el tú Del hombre Y a la vez El hombre Aparece como el tú De Dios La experiencia Espiritual Es esta relación Interpersonal Entre Dios Y el hombre Ahora bien Si planteamos así La experiencia Espiritual Inevitablemente Al hombre Moderno Le surgirá Enseguida Una duda Una cuestión El hombre Moderno Inmediatamente Si planteamos así La experiencia Espiritual Se preguntará Si esto es Posible Si Dios Puede entrar En relación Con el hombre Sin anular Al hombre Si el absoluto Puede entrar En relación Con nosotros Sin aniquilarnos Sin destruirnos El hombre Moderno Se pregunta La afirmación De un absoluto Divino No supone Negar La plenitud Del ser humano No impide Al hombre Ser O realizarse En plenitud No habrá Que negar A Dios Para que el hombre Pueda ser hombre En plenitud Esa es la gran La gran duda La gran cuestión Que plantea A la espiritualidad El pensamiento Moderno El pensamiento Contemporáneo Y la respuesta Que da La fe cristiana Es que evidentemente No La relación Con Dios No anula Al ser humano No es un obstáculo Para su realización Plena Porque Hemos de caer En la cuenta De que Dios Al menos así Aparece en la Biblia Dios Nunca es para el hombre Un sujeto extraño Alguien que entra De una forma De una forma ajena En su vida Dios no es Nunca es para el hombre Simplemente El otro Sino que Dios Es para el hombre El tú Por antonomasia Es decir Alguien conocido Alguien querido Alguien amado Dios es para el hombre El tú Por antonomasia En cuya amistad y amor El hombre Encuentra su plenitud Así aparece Este podríamos decir Que es uno de los Grandes temas Que atraviesan Transversalmente Toda la Sagrada Escritura Desde el Antiguo Testamento Dios aparece Como el amigo Del hombre Como el aliado Del hombre Por eso Y en el Antiguo Testamento Dios quiere hacer Alianza con los hombres Por tanto Desde esta perspectiva Que nos da La teología bíblica La relación Dios Hombre No se puede definir En forma De alternativa Como ha hecho Desde el siglo XIX El humanismo ateo Es decir La relación Dios y hombre No se puede definir O Dios O yo O existe el hombre O existo yo No podemos convivir Los dos Sino que la relación Dios y hombre Se debe entender Más bien Desde la dialéctica Tú y yo Esa de la que hablamos Hace un momento La dialéctica Tú y yo Propia del personalismo Filosófico Y según esa dialéctica El tú Aunque distinto del yo Tampoco le es totalmente ajeno Sino todo lo contrario El tú Aparece como una parte real del yo En la comunión del nosotros El tú y el yo Se encuentran En el nosotros Digámoslo con palabras De un teólogo español Que ya es un clásico Juan Luis Ruiz de la Peña Él dice El yo No se afirma negando Al tú amado O odiado Sino abrazándolo O rechazándolo En la simbiosis De una existencia Dialogalmente compartida Hasta aquí las palabras De Ruiz de la Peña ¿Y eso qué significa? Eso significa Que para bien o para mal Nuestro yo Solo puede reconocerse En la relación A un tú Es decir A través de la comunión Con los demás A través de la comunión De nosotros Por tanto Si esto Lo aplicamos A nuestra relación Con Dios Hay que decir Que en un sentido O en otro En un sentido O en otro Para bien o para mal Dios resulta Ineludible Para la comprensión Del ser humano Porque del encuentro Con él Del encuentro Con Dios Surge el hombre Y es que Solo el ser personal Por antonomasia Que es Dios Puede conferir Personalidad A su criatura Al hombre Y se la confiere De hecho Cuando es percibido O cuando es rechazado Como tú De esa criatura Pero en ese encuentro Con Dios Para acogerlo Y afirmarlo O para rechazarlo Y negarlo En ese encuentro Con Dios Emerge La dignidad Personal De toda criatura Por tanto Dios entra En la autocomprensión Del hombre Como el tú Por antonomasia Como el que funda Su consistencia Personal Y su dignidad Como ser único Y responsable Ante él Y a la vez El hombre Se convierte En el tú De Dios En la única criatura Dice el concilio vaticano Segundo En Gaudium et Spes 24 El hombre Es la única criatura Que Dios Ha amado Por sí mismo El hombre Se convierte En el tú De Dios Dios mira al hombre Y se ve reflejado En él Se ve reflejado En el hombre Hasta tal punto Se ve Dios Reflejado en el hombre Que en un momento Dado de la historia Y ya para siempre Habrá un ser humano Que es Jesús De Nazaret Que refleja A la gloria de Dios Un ser humano Que es personalmente El hijo de Dios Por tanto Tengamos Tengamos presentes Cuando hablamos De la espiritualidad Como una dimensión Esencial del ser humano Tengamos presentes Estos dos presupuestos Antropológicos ¿Cómo entendemos Nosotros La persona Al ser humano Que lo entendemos Como esa Conciencia abierta A la relación Con los demás Con el tú De los demás Y por tanto Con el tú En mayúsculas Y por antonomasia Que es Dios Y esa forma De entender La experiencia espiritual Como la relación Interpersonal De persona A persona De tú A tú Entre Dios Y nosotros Ahora bien La espiritualidad Por tanto Esto consiste En esa apertura Original Original Del hombre A la relación A la relación Interpersonal Con Dios Esa apertura Nuestra Hace Dios Es la dimensión Espiritual De nuestros seres Nuestra espiritualidad Y esta concepción Del ser humano Esta concepción Se fundamenta Se fundamenta En el testimonio De la Sagrada Escritura Podríamos decir Que un de sus raíces Esta concepción Del hombre Un de sus raíces En el testimonio De la Sagrada Escritura Por eso El segundo punto Que quiero tratar En esta charla En esta conferencia Podríamos titularlo así La fundamentación Bíblica De la espiritualidad La fundamentación Bíblica De la espiritualidad Nuestra idea De espiritualidad Encuentra Su fundamento Encuentra Su raíz En lo que nos dice Acerca del ser humano La Sagrada Escritura Y de su relación Con Dios La Biblia Siempre es el fundamento De toda nuestra fe La palabra de Dios Es el fundamento De la fe cristiana Pues también en este caso Cuando hablamos De la dimensión espiritual Del hombre Encontramos el fundamento Último En el testimonio De la palabra de Dios En el testimonio De la Sagrada Escritura Y miren Cuando hablamos De que la palabra de Dios Es el fundamento De nuestra concepción De la espiritualidad De nuestra concepción De la dimensión espiritual Del ser humano No estamos queriendo decir Que hay un conjunto O una serie de textos Que tomados aislados Y tomados ellos Solos en concreto Son como la prueba Una prueba Que nosotros podemos aducir Para hablar De que el hombre Es un ser espiritual O que tiene Una dimensión espiritual No se trata de aquí No se trata De aportar unos textos Que son como Las demostraciones De lo que queremos decir Más bien Nosotros lo que queremos Acudir Es al mensaje global De la palabra de Dios Acerca del hombre Al mensaje global De la Biblia Acerca del hombre Para ver Como allí La visión del hombre Es tratada A partir de unos temas A partir de unos temas Que resaltan La relación estrecha La relación profunda La relación originaria Que une Al hombre Con Dios Vamos a ver Cuáles son Esos principales temas En los cuales La Biblia Nos presenta Al ser humano Como una criatura Que está abierto Constitutivamente A la relación Con Dios Un primer tema Bíblico Un primer tema Bíblico Que es Fundamento O en el que Encontramos el fundamento Para hablar De una dimensión espiritual Del ser humano Un primer tema Bíblico Lo encontramos En los relatos De la creación Del hombre En los relatos Bíblicos De la creación Del hombre En la Biblia Nos encontramos Principalmente Con dos relatos Que tratan La creación Del hombre Los dos Los encontramos En los primeros capítulos Del libro Del Génesis El primer relato Está En Génesis 1 26 27 En Génesis 1 26 27 En ese primer relato Que los estudiosos Conocen como El relato sacerdotal En ese primer relato El texto bíblico Emplea un concepto Para describir Al ser humano Es el concepto De imagen De Dios Dice que el hombre Fue creado A imagen Y semejanza De Dios Por tanto Describe al hombre Como una criatura Que es imagen De Dios Y con ese concepto De imagen De Dios Lo que quiere expresar Es que el hombre Es incomprensible Sin su relación Con el creador Sin su relación Con respecto a Dios De la misma manera Que la imagen Resulta Incomprensible Sin su relación A lo que se representa En ella La imagen Toda imagen Recaba su consistencia De lo representado En ella De tal forma Que sin relación A lo que se representa En ella La imagen Pierde sentido Pongamos un ejemplo Para nosotros El crucifijo Es una imagen Venerable ¿Por qué? No por la materialidad De la imagen Que es un hombre Torturado En una tortura Terrible De las más terribles De la antigüedad Sino por lo que se representa En ella Que es el amor Redentor De Dios Por el mundo De tal forma Que cualquier otro Crucificado Que no fuera Jesucristo Para nosotros Sería una visión Insoportable La imagen Recaba su consistencia De lo que se representa En ella Y si no es por referencia A lo que se representa En ella La imagen Pierde sentido Pierde consistencia Bueno Pues el hombre Es imagen de Dios Quiere decir Que su consistencia La consistencia Del hombre Le viene de su relación Con el creador Y por tanto Separado de Dios Sin referencia A él El hombre No es que sería Otra cosa O que sería De otra manera Sino simplemente El hombre No existiría Sin su relación Con Dios El hombre No existiría Sin su referencia A Dios No habría hombre Sin su referencia A Dios No habría hombre Así lo entiende La Biblia En este primer relato De la creación Un segundo relato Lo encontramos En el capítulo siguiente Del libro del Génesis En Génesis 2.7 En Génesis 2.7 Es un relato Un poco más arcaico Un poco más antiguo Que este primero Que hemos visto Y es un relato Que más que conceptos Emplea imágenes Emplea imágenes Emplea metáforas Para describir al hombre Y por tanto En lugar de usar El concepto De imagen de Dios Como hacía El primer relato Emplea una imagen Para describir al hombre Es la imagen Del dios alfarero Es decir Del dios Que como un alfarero Trabaja El barro de la tierra Para formar al hombre E insuflar en él Un aliento de vida Dios aparece Como un alfarero Que hace una obra preciosa En este caso El ser humano ¿Qué se quiere significar Con la imagen Del dios alfarero? Con la imagen Del dios alfarero Se quiere significar También Esa relación Constitutiva Del hombre Con respecto a dios Es decir El ser del hombre Depende de dios Como el ser De la vasija Depende Del arte Del alfarero Depende de la voluntad Del alfarero Bueno pues así La misma existencia Del hombre Está en las manos De dios Depende De su voluntad Depende De su destreza Depende De su arte Por tanto Fijaos Como en estos relatos De la creación El hombre Aparece como una realidad No encerrada En sí misma El hombre No se entiende Aisladamente Sino que el hombre Se entiende Por su referencia Al creador Por su referencia A dios Por tanto Por su apertura Constitutiva A dios Otro tema bíblico En el cual Podemos encontrar Una fundamentación De la dimensión Espiritual Del hombre Lo encontramos Hemos visto Los relatos De la creación Del hombre Podríamos hablar De otro tipo Distinto de relatos Que son Los relatos Proféticos De vocación Los relatos Proféticos De vocación Sabéis Que en los libros Proféticos Siempre se suele contar La vocación De cada profeta Como dios Ha llamado A cada profeta A la misión Que tiene que ejercer Pues hay dos relatos Proféticos De vocación Especialmente Significativos Que son Los relatos De la vocación De jeremías Y el relato De la vocación De isaías Y así por ejemplo En jeremías 1.5 En jeremías 1.5 Dios Habla Y dice lo siguiente Dice Le dice al profeta Antes de formarte En el vientre Te elegí Antes de que salieras Del seno materno Te consagré Te constituí Profeta De los gentiles Y en isaías 49.1 En isaías 49.1 Es el profeta El que dice Escuchadme Islas Atended Pueblos Lejanos El señor Me llamó Desde el vientre De las entrañas De mi madre Pronunció Mi nombre Bien fijaos Se trata de dos textos Muy significativos Y muy importantes ¿Por qué? Porque en ambos textos En ambos textos La vocación Es decir La llamada de Dios Aparece como el fundamento De la personalidad Del profeta Es decir Es justamente La llamada de Dios La que suscita El ser personal Del profeta La que lo hace surgir Como individuo Distinto de Dios E interlocutor suyo Digamos que El yo del profeta Emerge Desde la llamada De Dios Desde la vocación De Dios Por tanto El profeta No se entiende Su propia identidad No se comprende Si no es desde la relación A Dios Que lo llama Si no es desde la referencia A la vocación De Dios Otra vez Encontramos en la Biblia Esa visión Del ser humano En la cual Es impensable Es inconcebible Sin la relación Con Dios Otro tema bíblico En el que podemos Encontrar un fundamento De nuestra idea De la espiritualidad De la experiencia espiritual Sería Lo encontramos En el libro De los salmos En concreto En la experiencia De la búsqueda De Dios En los salmos La experiencia De la búsqueda De Dios En los salmos Mirad Los salmos Los salmos En general Los salmos En general Podríamos decir Que destilan Una imagen De hombre Que está fuertemente Marcada por el deseo De Dios El hombre Es la criatura Que está anhelando El encuentro Con Dios Los salmos Destilan Esa imagen De hombre Fuertemente Marcada por el deseo De Dios Ese deseo De Dios A veces Aparece descrito Como una búsqueda Interior Por parte del hombre Por ejemplo En el salmo 27 Versículos 8 al 9 Dice Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Tu rostro buscaré Señor No me escondas Tu rostro Es por tanto Una búsqueda interior Del rostro de Dios Pero el hombre Es aquel que está marcado Por ese deseo de Dios Por esa búsqueda de Dios Y otras veces En los salmos Incluso Ese deseo de Dios Aparece descrito Como una sensación Fuerte Una sensación Casi física Una sensación Parecida a la sed Por ejemplo El salmo 42 En los versículos Dos al 3 Dice Como busca la cierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca a ti Dios mío Tienes sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo entraré A ver el rostro de Dios? O también El salmo 63 Versículo 2 Dice Mi alma Está sedienta de ti Mi carne Tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Acentúa el salmista Esa sensación De sequedad De sed Por tanto El hombre Es esa criatura Podríamos decir Que vive En una permanente Nostalgia De Dios En un permanente Deseo De encontrarse Con Dios De hallarse Junto con él El ser humano Por tanto Otra vez No se entiende Si no es por su referencia A Dios Y por tanto Es en este encuentro Con Dios Donde alcanza Su plenitud Y por último Un cuarto Un cuarto Fundamento Digamos Que podríamos encontrar En la Biblia De nuestra De nuestra De nuestra Noción de espiritualidad De este De este De esta relación Interpersonal Entre Dios Y nosotros Un cuarto Fundamento Que podríamos encontrar En la Biblia Lo hallamos En el Nuevo Testamento Precisamente En la reflexión Paulina En la reflexión De Pablo Sobre la vocación Original del hombre La reflexión Paulina Sobre la vocación Original del hombre Mirad San Pablo Entiende a Cristo Lo llama así En alguna de sus cartas Entiende a Cristo Como el Nuevo Adán ¿Y eso qué significa? Eso significa Que para San Pablo Cristo es La plenitud De lo humano Es decir Lo que significa Ser hombre Está representado En Cristo Cristo Podríamos decir Para San Pablo Es el hombre Perfecto Él cumple Lo ideal Del ser humano Cristo es el hombre Perfecto Pues bien Desde esta perspectiva Cada uno de nosotros Cada ser humano Se entiende Como aquella criatura Llamada por Dios A configurarse Con Cristo Nosotros somos Aquellos que estamos Llamados por Dios A reproducir La imagen de Cristo A ser como Cristo A ser hijos En el hijo Dice San Pablo En la carta En la carta a los Efesios En el capítulo 1 Versículos 5 al 6 Dice Él O sea Dios Nos ha destinado Por medio de Jesucristo Según el beneplácito De su voluntad A ser sus hijos Para alabanza Para alabanza De la gloria De su gracia Que tan generosamente Nos ha concedido En su querido hijo Por tanto Fijaos Todo hombre Todo hombre No solo los cristianos Sino todo hombre Es un ser Llamado a la filiación divina Por medio de Cristo De modo que Podríamos decir Lo dice el concilio Vaticano II Podríamos decir Que la vocación Última De todo hombre Consiste en ser Hijo En el hijo amado Por tanto La visión cristiana Del hombre Tal como se desprende De la Sagrada Escritura Es incomprensible Sin la referencia A Dios Y por tanto Desde este punto de vista La espiritualidad Es una dimensión Fundamental Podríamos decir Que es una dimensión Constitutiva Del ser humano No existe No existe ningún ser humano Que no posea Esta dimensión espiritual Que no posea Esta dimensión De apertura A lo trascendente De apertura A Dios Al menos así Lo ve la Sagrada Escritura Al menos así Lo ve Lo entiende La palabra de Dios La espiritualidad Es una dimensión Constitutiva del hombre Sin ella Como te decía antes No es que haya Otra clase de hombre Es que no hay hombre No hay ser humano Por tanto No nos entendemos Si no es como seres Llamados a la comunidad Unión con Dios Por eso es tan importante Por eso podríamos decir Con el título De la conferencia Que la espiritualidad Es una realidad Experiencial Del ser humano Ahora bien Y pasamos Pasamos al tercer Al tercer punto De mi exposición En qué sentido Podemos hablar De la espiritualidad Como una realidad Experiencial Del ser humano En qué sentido Experimentamos nosotros Tenemos experiencia De Dios ¿De qué manera Tenemos nosotros O podemos tener nosotros Experiencia de Dios? Bueno Comencemos Si queréis Por hacer Una pequeña aclaración De lo que entendemos Por experiencia 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 No es necesariamente Lo que nosotros Podemos demostrar Mediante un experimento Como por ejemplo Hace la física O la química Demuestra cosas Mediante experimentos En el laboratorio La experiencia La experiencia No es solamente Eso No solamente Es la experiencia Científica La experiencia Tampoco es simplemente Lo que nosotros Percibimos Por medio De nuestros sentidos La vista El oído El olfato La experiencia Sensorial Es una experiencia Pero no es El único tipo De experiencia En general En general Hablamos de experiencia Para referirnos A un tipo De conocimiento A un tipo De conocimiento Que es un conocimiento Digamos Inmediato Conocimiento inmediato De algo intuitivo Por tanto Un conocimiento No mediado No mediado Ni por la experimentación Científica Ni muchas veces Por los sentidos Sino que es un conocimiento Directo Intuitivo Es algo Que hemos vivido Nosotros Directamente Bien Pues la pregunta La pregunta Que nos hacemos En este tercer apartado De De mi exposición Cómo se vive La experiencia De Dios Cómo se vive La experiencia De Dios Bueno Pues sin Sin ánimo De ser exhaustivo Porque Porque Dios Dios es inefable Por tanto La experiencia De Dios Imagino Que Que puede Vivirse Pues Pues de tantas maneras Como personas Hay Pero Sin ánimo De ser exhaustivo Yo Subrayaría Como Como cuatro Como cuatro grandes Como cuatro grandes Experiencias En las cuales Aparece O Tenemos al menos Testimonios Me voy a remitir A testimonios 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 De personas Que han vivido La experiencia De Dios En primer lugar La experiencia De Dios Puede ser Es De hecho Para muchos Es la experiencia De una presencia Por ejemplo Si volvemos A los salmos En el salmo 139 En el salmo 139 El salmista El salmista Dice ¿A dónde iré Lejos de tu aliento? ¿A dónde me esconderé De tu mirada? Si escalo el cielo Allí estás tú Si me acuesto En el abismo Allí te encuentro Si vuelo Hasta el margen De la aurora Allí me alcanzará Tu izquierda Me agarrará Tu derecha Es una experiencia De la presencia De Dios Por ejemplo También en el libro Del Génesis Se cuenta que Cuando Jacob Iba huyendo De la casa De Labán Su pariente Llega a un lugar Y tiene un Encuentro con Dios Dice que luchó Con él toda la noche Y cuando se fue Jacob dice ¿Qué sitio tan terrible? Dios estaba aquí Y yo no lo sabía Ciertamente Este lugar Es la casa de Dios Y la puerta del cielo Dios estaba allí La experiencia de Dios Es la experiencia De una presencia Bueno pues Así la ha vivido Por ejemplo En un relato precioso La vivió Un filósofo español Convertido Un filósofo del siglo XX Que se llamaba Manuel García Morente Manuel García Morente Es un filósofo español De la primera mitad Del siglo XX Que había sido agnóstico Prácticamente toda su vida Él fue profesor Él fue profesor De la Universidad Central de Madrid Catedrático de filosofía Decano de su facultad Y durante la guerra civil española Se tuvo que exiliar Se exilió en Francia En París Y allí La noche del 29 al 30 de abril De 1937 García Morente Tuvo una experiencia Una experiencia Que él escribió luego Escribió luego Y que se titula El hecho extraordinario En esa experiencia Él cuenta que Una noche En la habitación De la pensión Donde vivía Pobremente en París Estuvo escuchando Música por la radio Y una de las piezas Que escuchaba en la radio Era algunos Algunos estudios Sobre la infancia Del niño Jesús De Berlioz Un compositor francés Y él cuenta En la experiencia Leo sus palabras Porque es mejor Escuchar su propio testimonio Dice Cuando terminó Cerré la radio Para no perturbar El estado de deliciosa paz En que la música Me había sumergido Y por mi mente Comenzaron a desfilar Sin que yo pudiera Oponerles resistencia Imágenes de la niñez De nuestro Señor Jesucristo Vil en la imaginación Caminando de la mano De la Santísima Virgen O sentado en un banquillo Y mirando con grandes ojos Atónitos a San José y a María Seguí representándome Otros periodos De la vida del Señor El perdón Que concede La mujer adúltera La magdalena Lavando sus cabellos Con sus cabellos Los pies del Salvador Jesús Atado a la columna El filineo Ayudando al Señor A llevar la cruz Las santas mujeres Al pie de la cruz Dice Y así Se fue agrandando En mi alma La visión de Cristo Hombre Clavado en la cruz Pero esto Él mismo Cuando cuenta esto Dice Pero esto Podría haber sido Mi imaginación La que me produjo esto Por el resultado De la música Pero después pasa otra cosa Además de esto Que es lo importante Dice En el relojito De la pared Sonaron las doce De la noche La noche estaba serena Y muy clara Y en mi alma Reinaba una paz Extraordinaria Aquí hay un hueco En mis recuerdos Tan minuciosos Debí quedarme dormido Mi memoria Recoge el hilo De los sucesos En el momento En que me despertaba Bajo la impresión De un sobresalto Inexplicable Me puse de pie Tembloroso Y abrí De par en par La ventana Una bocanada De aire fresco Me azotó el rostro Volví la cara Hacia el interior De la habitación Y me quedé petrificado Allí estaba él Yo no lo veía No lo oía Yo no lo tocaba Es decir No es una sensación De los sentidos No lo experimenta Con los sentidos Yo no lo veía No lo oía Yo no lo tocaba Pero él estaba allí En la habitación No había más luz Que una lámpara eléctrica De esas diminutas De una o dos bujillas En un rincón Yo no veía nada No oía nada No tocaba nada No tenía la menor sensación Pero él estaba allí Otra vez Él estaba allí Yo permanecía inmóvil Agarrotado por la emoción Y le percibía Percibía su presencia Con la misma claridad Con que percibo El papel que estoy escribiendo Y las letras Negro sobre blanco Que estoy trazando Le percibía allí Le percibía allí Presente Con entera claridad Y no podía caberme La menor duda De que era él Puesto que le percibía Aunque sin sensación Por tanto ¿Cómo se puede experimentar? ¿Cómo se puede experimentar a Dios? ¿Cómo se puede vivir La experiencia de Dios? Bueno, pues algunos Lo han vivido como La experiencia De una presencia Él estaba allí Una presencia Una presencia Que además Se descubre Como la presencia De alguien Que ya estaba presente Y al que muchas veces No se le podía Advertir Pues por falta de atención O por negligencia Del propio sujeto Pero alguien Que estaba ya presente Que se hacía presente Por ejemplo En el caso de García Morente Alguien que se hacía presente Bajo la forma De preguntas radicales De preguntas Sobre el enigma De la vida Sobre la experiencia De la propia contingencia Son preguntas Que a lo mejor No nos llegan a descubrir La experiencia La presencia De Dios Pero que nunca son Del todo inútiles Porque cuando esa presencia Se manifiesta Cuando esa presencia Se otorga Puede ser reconocida Como una presencia familiar Como una presencia Con natural al hombre Por tanto ¿Cómo se vive La experiencia de Dios? Pues se puede vivir Como una experiencia De presencia De presencia de Dios En segundo lugar Se puede vivir también Como una experiencia Podríamos decir De trascendencia Otros han vivido así La experiencia de Dios Como una experiencia De trascendencia Por ejemplo El profeta Isaías Profeta Isaías En el capítulo 6 Del libro de Isaías En los versículos 1 al 5 Nos cuenta Su encuentro con Dios Dice que vio a Dios En un trono grande Y excelso Estaba rodeado Por una multitud De ángeles Que cantaban A su alrededor Santo 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 El Señor De los ejércitos El cielo El cielo y la tierra Están llenos De la majestad De tu gloria Es decir ¿Qué experiencia es esta? Es la experiencia De la trascendencia ¿Y eso qué significa Trascendencia? Pues es la experiencia De la majestad De Dios Es la experiencia Del misterio de Dios Que nos desborda Del misterio de Dios Que nos sobrepasa Y ante el cual Nosotros Solo podemos callar No podemos decir nada No podemos explicar nada Porque nos supera Solo podemos callar Esa es la experiencia De la trascendencia De Dios Es la experiencia Por ejemplo De los místicos Todos los grandes místicos Estamos en el año Santa Teresa de Jesús Pero San Juan de la Cruz Por ejemplo También La experiencia De los místicos Es una experiencia De la trascendencia De Dios De ese Encontrarse con un Dios Que nos separa Que nos sobrepasa Sobre lo que Cualquier intento nuestro De comprensión Fracasa Sabemos más Dice San Juan de la Cruz No sabiendo Que queriendo saber Por ejemplo En una de sus poesías Dice él De una forma bellísima Dice Este saber No sabiendo Es de tan alto poder Que los sabios Argullendo Jamás lo pueden vencer Que no llega A su saber A no entender Entendiendo Toda ciencia Trascendiendo Es la experiencia De la majestad De Dios Es la experiencia Del misterio de Dios Que nos desborda Que nos sobrepasa Supera Nuestra ciencia Nuestro conocimiento Nuestro lenguaje Toda ciencia Trascendiendo En tercer lugar En tercer lugar La experiencia De Dios Podemos vivirla También Como una experiencia De ausencia Hemos hablado De la experiencia De la presencia Y de la experiencia De la majestad De la trascendencia Pero podemos vivirla También como una experiencia De la ausencia Y eso está relacionado Con la trascendencia De Dios Porque Dios Es un misterio Del que nosotros No podemos disponer Es un misterio Que no podemos manejar A nuestro antojo Digamos que Dios Se nos escapa De las manos Muchas veces Se muestra Uidizo Se muestra Uidizo Otra vez En Juan de la Cruz Comienza su cántico Espiritual Con una pregunta Podríamos decir Ansiosa Que es ¿A dónde te escondiste Amado Y me dejaste Congenido ¿A dónde te escondiste Dios se muestra Uidizo Se hace el uidizo Con el hombre Es la experiencia 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 Que podemos tener En las pruebas O en los sufrimientos Es la experiencia Del propio Jesús En la Cruz Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Curiosamente Paradójicamente Dios Se manifiesta Mostrándonos Su ausencia Se manifiesta Como el Dios Escondido Como el Dios Inaccesible Como el Dios Que no podemos Manejar Que no podemos Controlar A nuestro Arbitrio A nuestro Antojo San Juan de la Cruz Por ejemplo En el cántico espiritual Explica esto Trata de explicar esto Y dice Es de notar O sea Hay que tener en cuenta Es de notar Que por grandes comunicaciones Y presencias Y altas subidas noticias De Dios Que un alma tenga En esta vida Por mucho que podamos Conocer de Dios O tener experiencias Incluso sensibles De él Que podamos tener En esta vida Eso dice San Juan de la Cruz Eso No es esencialmente Dios Ni tiene que ver con él O sea Él Desconfiaba De ciertas experiencias Místicas San Juan de la Cruz Dice Porque todavía A la verdad Dios le está Al alma Escondido Y por eso Siempre le conviene Al alma Sobre todas Esas grandezas Tenerle por escondido Y haberle escondido Le conviene Tener a Dios Escondido Porque ni la alta Comunicación Ni presencia Sensible Es cierto Testimonio De su graciosa Presencia Ni la sequedad Y carencia De todo De todo eso En el alma Lo es de su ausencia En ella Por tanto Podemos experimentar A Dios Y de hecho Supongo que Es como más Lo experimentamos Todos Muchas veces Podemos experimentar La presencia De Dios En forma de ausencia Podemos Experimentamos La ausencia De Dios Uno Un teólogo francés Escribió un libro Y hace años Es un libro Que está agotado Pero es muy bonito Que sitúa precisamente así El Dios ausente El autor Se llama François Varón El Dios ausente Y por último La experiencia De la ausencia De Dios Puede acabar Con una cuarta Experiencia La experiencia De la ausencia De Dios Puede acabar En la negación De Dios Y paradójicamente La negación De Dios También es Experiencia De Dios Es el caso De los ateos Pero también Es cierto Pero también Esta es En cierto modo También También esta experiencia De la negación En cierto modo Es experiencia De Dios Porque como decíamos Al principio Ante Dios Nosotros no podemos Permanecer neutrales Ante Dios No podemos Suspender el juicio Es decir O se le afirma O se le niega O se le ama O se le odia Y en este sentido En este sentido Los ateos Tienen su propia Experiencia De Dios Una experiencia Si queréis Contradictoria De Dios Una experiencia Paradójica De Dios Pero ellos Experimentan La ausencia De Dios Y llegan A la conclusión De que Dios No existe No es que no tengan Razón Nosotros también Experimentamos La ausencia De Dios Pero Nosotros Tenemos Paciencia Con Dios Esperamos En él Quizá el ateo Sea el impaciente Para con Dios Lo dice Esa es la tesis También de un libro Muy bonito Que me acuerdo De un sacerdote Checo Que se llama Tomás Jalik Y que se titula Paciencia Con Dios Paciencia Con Dios Bueno pues quizá Al ateo Le falta esa paciencia Para afrontar El silencio De Dios Para afrontar Su aparente Ausencia En medio De este mundo Y nuestra fe Consiste en eso Nuestra fe No es más que Tener paciencia Con Dios Porque también Nosotros Tendríamos Muchos motivos Para no creer En Dios Cuando miramos Los males De este mundo O los sufrimientos De nuestra propia vida Según qué personas Y hay personas En el marco Que en medio De todas las circunstancias Creen ¿Por qué? Porque esperan Porque tienen paciencia Con Dios Tomás Jali Que este autor Que os he dicho Dice en este librito Dice A la maduración En la fe Pertenece también En la aceptación Y en el aguantar Momentos Y a veces Largos periodos En los que Dios Parece estar lejos En los que Permanece oculto Dice Lo patente y demostrable No requiere fe La fe No la necesitamos En la luz De las seguridades Inconmovibles Accesibles A la fuerza De nuestra razón Nuestra imaginación O nuestra experiencia Sensorial La fe Está aquí Precisamente Para esos instantes De penumbra En los que La vida Y el mundo Están llenos De inseguridad Durante la fría noche Del silencio De Dios Ahí es donde Donde se necesita La fe Durante la fría noche Del silencio De Dios Por tanto Podríamos decir Que también La negación De Dios Forma parte De la experiencia De Dios Y desde luego En el mundo actual La experiencia De Dios Desde luego De una de las formas Que se experimenta Más intensamente Es como negación De Dios Y por eso La postura de la iglesia Ante el ateísmo Desde el concilio vaticano Segundo No ha sido de condena Ni es de condena Sino al contrario Es de diálogo Es de diálogo Con el fenómeno De la increencia Con el fenómeno Del ateísmo Por tanto Es cierto Que la espiritualidad Es una Es una realidad Experiencial En el ser humano Podemos hacer experiencia De Dios De múltiples maneras En nuestra vida Como presencia De Dios Como trascendencia Como majestad Como ausencia Incluso En muchos de nuestros Contemporáneos Como negación De Dios Pero todo Es experiencia Todo demuestra Viene a demostrar Como la espiritualidad Es una dimensión Fundamental Del ser humano Y concluimos Para concluir Y ya termino Podemos Podríamos decir Podríamos Resumir La exposición Como en tres Grandes afirmaciones Como en tres Grandes afirmaciones La primera Es que La espiritualidad Es una experiencia Humana Como decíamos Constitutiva Fundamental Es una experiencia Una experiencia De trascendencia De nuestra apertura A Dios De nuestro estar Por encima Por encima De lo puramente material De lo puramente biológico Es una experiencia De absolutez El ser humano Es una criatura De dignidad absoluta De dignidad absoluta En ese sentido En ese sentido En ese sentido El ser espiritual Pertenece A lo más profundo De la condición humana Incluso un ateo Un filósofo ateo Como un filósofo francés Que se llama André Comte Sponteville En un librito Que se titula El alma del ateísmo Incluso un filósofo ateo Como este Dice que el ser humano Es un animal espiritual Un animal espiritual Y él Lo justifica diciendo Lo justifica así De una forma De una forma Muy curiosa Muy graciosa Incluso Dice Alguien habrá Que pregunte con extrañeza ¿Usted un ateo Se interesa por la vida espiritual? Y bien Dice él Que yo no crea en Dios No me impide poseer Una espiritualidad Ni me dispensa De servirme de ella Es el aspecto Más noble del hombre Dice él O más bien Su función más elevada Que nos convierte En algo distinto A las bestias Más y mejor Que los animales Que también somos El hombre Es un animal metafísico Decía Schopenhauer Pues bien Yo añadiría Es también Un animal espiritual Bueno pues La espiritualidad Es una experiencia humana Fundamental Constitutiva De nuestra condición humana Segunda conclusión La espiritualidad Aunque una Aunque una dimensión humana Fundamental Constitutiva Es también Una experiencia humana Pero que es gratuita No la provocamos nosotros Con nuestra imaginación Con nuestra sugestión interior Es una experiencia Que nos viene dada Nos viene otorgada Por el Dios Que se nos revela Que se nos Autocomunica Que se nos abre Es una experiencia Es una experiencia Sobre todo De una vocación Que nosotros hemos recibido La vocación A la comunión con Dios Esa vocación Que es idéntica Para todo ser humano Sin distinción De estado De condición social De raza De lengua O de religión El concilio vaticano Segundo En Gaudium et Spes 22 Dice El hombre cristiano Conformado con la imagen Del hijo Que es el primogénito Entre muchos hermanos Recibe las primicias Del espíritu Las cuales le capacitan Para cumplir La ley nueva del amor El hombre cristiano Pero enseguida añade Esto vale no solamente Para los cristianos Sino también Para todos los hombres De buena voluntad En cuyo corazón Obra la gracia De modo invisible Cristo murió por todos Y la vocación Suprema del hombre En realidad Es una sola La divina Por tanto La espiritualidad Es una experiencia Humana Gratuita Nos viene Dada por Dios Nos viene De esa vocación De Dios A la comunión Con él Y tercera Y última conclusión Podríamos decir Que la espiritualidad En el fondo Es una experiencia Humana universal No es solo De los hombres religiosos No es solo De los cristianos Ni de los hombres religiosos Sino incluso Como veíamos En el caso De André Comte Sponteville Incluso Hay ateos Que reclaman Para sí mismos Una espiritualidad Una cierta vivencia De esa dimensión Trascendente Del ser humano Que no puede Equipararse Al resto De las bestias Es verdad Que en el caso De los ateos Siempre queda La pregunta De si puede ser Plenamente satisfactoria Una espiritualidad Una relación Con Dios Donde no hay reciprocidad Donde no hay diálogo Donde no hay encuentro Interpersonal Y en el fondo Donde no hay amor Pero bueno Eso es una pregunta Cuya respuesta Desborda ya Los límites De esta conferencia Así que Gracias a todos Por su atención Bueno pues Nos ha hecho Un buen regalo En la fiesta De Santo Tomás De Aquino Tú has dicho Que no eras místico No eres espiritual Pero bueno Yo creo Que Que nos ha servido Mucho la reflexión Y muy oportuna Ahora Pues damos el paso Más o menos A veinte minutos De preguntas El que quiera hablar Que se espera un poco Y Lola le acercará El micrófono Allá Ahí Sí Un ruego Y luego una pregunta El ruego es A mí me ha Me ha entusiasmado La La conferencia Y Le rogaría Que de la misma manera Que tenemos aquí Un resumen Que en este momento Mi papel está lleno De garabatos De la misma manera Que nos facilitara Para difundir Entre los Asistentes De los que tenemos Los datos La bibliografía Que ha utilizado Incluido el libro De donde ha sacado Las palabras Sobre la conversión De García Morente Pero también El del francés También el del checo O sea Esta bibliografía A mí me interesa mucho La que usted ha citado Mucho Personalmente Y después En segundo lugar En la pregunta La pregunta es ¿Qué opina usted De esa espiritualidad Que yo detecto Que surge Que ha surgido Ya hace bastantes años En lo que llevamos De siglo XXI Con ramalazos De espiritualidad oriental Que Busca una especie De espiritualismo Sin Dios Muy proselitista Por cierto Muy proselitista Y que New Age Ha tomado Como propia Y que se manifiesta Por ejemplo En el mundo De los ecologistas Digo por ejemplo No es un En el mundo De los ecologistas Se manifiesta En un cierto Panteísmo Un espiritualismo Panteísta ¿Qué opina usted Sobre esto? Porque está muy activo En la universidad Y en otros lugares Bien Respecto al ruego Pues bueno Trataré La verdad es que Confieso que Me cuesta una barbaridad Escribir Soy un escritor fatal Y por tanto Para mí Escribir es un suplicio Entonces yo también Lo que tengo aquí Son más o menos Notas sueltas Trataré de ponerlas En orden Que sea más o menos Legible Y añadiré la bibliografía Y se lo haré llegar A los de la comisión Para que lo puedan hacer llegar Y bien Mire yo Respecto a esta espiritualidad Que es verdad Que está proliferando Mucho En la actualidad Yo tenía que En primer lugar Yo de alguna forma Me felicito De que exista Algún tipo de espiritualidad Eso Para mí Ya es un consuelo Porque Porque cabe la otra posibilidad Que es la de esa concepción Digamos Puramente materialista De la vida Y del hombre Donde no hay nada Más que lo material Y nada más Que la materia Y no cabe lugar A ningún tipo De dimensión Espiritual O trascendente Entonces bueno Que exista Un cierto tipo De espiritualidad Aunque sea más bien Difusa O más bien Sincretista Como es esta Espiritualidad Bueno pues Un cierto motivo De consuelo Es porque Nos permite establecer Ya un diálogo Un cierto puente Con estas personas Ahora Si me pregunta Que pienso yo De esa espiritualidad Pues pienso que es Una espiritualidad Pues poco satisfactoria ¿Por qué? Porque Como decía yo En mi exposición Falta la dimensión Interpersonal La dimensión Del encuentro interpersonal Todas estas espiritualidades Basadas sobre todo En las místicas orientales Son unas espiritualidades De la De la Aniquilación Del sujeto De la disolución Del sujeto En el todo Ese panteísmo Del que hablaba usted ¿No? Y hasta qué punto Donde desaparezco yo Puede haber una experiencia Espiritual satisfactoria ¿No? Más bien Se trata Lo ideal Es el encuentro De mi yo Con el tú de Dios Que además Me plenifica a mí ¿No? Ese encuentro a mí Me plenifica Me hace ser en plenitud Me colma Me colma Me colma de gozo ¿No? Me colma De plenitud ¿No? Entonces Yo encuentro Estas espiritualidades Pues deficitarias Porque les falta Digamos Esa dimensión Interpersonal Al no partir De la idea De un absoluto Personal Trascendente Como es nuestra idea De Dios Pues acaban En una idea De la unión mística Como la disolución Del sujeto En el todo Pero a mí eso me parece Muy insatisfactorio Muy deficitario Es lo que me parece Es lo que me parece Don Mariano Yo solamente Preguntarle La relación con el otro Amar a Dios A quien no ve Quien no ama A su prójimo A quien ve Y Jesús En Mateo 25 Dice que lo que hemos hecho A cualquier necesitado Se lo hacemos a él mismo En el otro Encontramos a Jesús El otro es como un sacramento De Cristo El otro Ahora bien Lo que no es exacto Es que en nuestra relación Con el otro Se diluye nuestro yo Nuestro yo emerge En la relación con el otro No se diluye en él Porque si yo me puedo entender Como yo es precisamente En la confrontación con un tú Y nosotros somos seres hechos Para la relación Para el encuentro Por tanto En la relación con el encuentro Se construye lo más auténtico De nosotros mismos Nosotros hemos sido creados Para eso Tenemos esa dimensión referencial Inscrita en nuestro propio ser Entonces En el darnos al otro No se diluye nuestra personalidad Sino que se construye Que no es lo mismo Gracias Si es que está claro Lo único que pasa Que empiezas a hablar De locuraciones De abstracciones Del yo De relación Y tal Y el otro Que es la realidad Del evangelio Donde lo dejamos Donde queda Y es la contestación Por ejemplo En la filosofía existencialista De Sartre Tiene una visión Donde no hay esa visión Esa visión del ser humano Como ser en relación Sino que es la afirmación Absoluta de la propia libertad El otro Aparece como una amenaza A mi propia libertad Entonces Sartre Dice que los otros Son el infierno No entienden La relación con el otro Pero no es el caso De la visión cristiana Del ser humano El ser humano Es un ser creado Para la relación Y un ser que se construye Se edifica en la relación Con el otro Había aquí delante Don Mariano Muchas gracias Por la conferencia Y después de descubrir Pues unos medios Importantísimos Para conocer El yo Al tú Al Señor Las experiencias Que yo he tenido con Dios Son las que me han servido Para mantenerme Y reconocer a Dios Como mi Señor Muchas veces Yo como catequista Yo pongo por mi ejemplo Y veo a los otros catequistas Y catequistas Que nos limitamos Y se limitan A decir esto Esto y esto Y esto Y esto A dar conferencias En fin Como si estuvieras dando conferencias A exigiendo Metiendo temor Don Mariano Para mí usted me ha dado Una línea a seguir Que es la de preparar Dentro de todo ese conocimiento Del niño Jesús De Belema Un nene de prim Que ahí está Los nenes El futuro Es prepararles A tener una experiencia Eso sería importantísimo Usted me ha dado Un gran camino Usted ha dado Una salida importante Y yo creo que Eso sería conveniente ¿Qué podíamos hacer? ¿Eso es bueno? Eso sería Que preparar a los nenes De primera comunión Para que Que se preparen Para descubrir Esa experiencia Eso sería maravilloso Para el futuro Totalmente de acuerdo De hecho La catequesis Ya hace muchos años Que está Que está avanzando Por esa senda De ser una catequesis No tanto como Transmisión De unos conocimientos Como ir a escuela Cuanto la comunicación De una vivencia Un testimonio personal Que es lo que Que es lo que Cala en las personas ¿No? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues miren No lo sé Ojalá tuviera yo la receta ¿No? Supongo que Una cosa fundamental Es que los catequistas Mimos sean personas Formadas Y sean Formadas Y personas de vivencia Que no sean simplemente Profesionales De la enseñanza ¿No? Sino que sean personas Personas de vivencia ¿No? Y luego pues eso Que la catequesis No se limita solamente A dar lecciones A dar clases Sino que también Sea una introducción Por ejemplo En la vida de la oración A la medida de lo posible Adaptándose a la mentalidad De los niños Enseñarles a entrar En el misterio de Dios En la oración En la presencia de Dios En el diálogo con él Una catequesis Digamos que sea Más interactiva Que no puramente Digamos la comunicación De unos contenidos De algo que hay que saber De memoria ¿No? Sí Totalmente de acuerdo con usted El hola Aquí delante Aquí delante En la segunda fila Gracias A ver Yo quería Hacer aquí Un Repetir Y corroborar Lo que acaban de decir Muchísimas gracias Por su charla Ha sido una pasada Y también decir Por ejemplo Que a ver En esta espiritualidad Personal Individual Esta adhesión Esta relación Con Dios Muchas veces No sé No generalizo Pero sí que a veces Es una relación Que cuenta el yo Pero no contamos Con el tú Pues porque muchas veces Ese yo Te acercas a Dios Pensando Que estás bien Que estás arropada Que te cuida Pero no con esa necesidad De Santa Teresa Por ejemplo Que era una necesidad diaria Sino que es Una necesidad Egoísta Podríamos decir No es una necesidad Desinteresada Es decir Necesito Relacionarme Con mi Dios Sino que Cuento yo Cuento yo Pues porque me siento Segura Arropada Me va a cuidar Mi Padre Dios Me va a cuidar En este sentido A ver Pienso yo Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Sí Pero Yo creo que Dios nos quiere tanto Que aun sabiendo Que muchas veces Nos acercamos egoístamente A él Él se alegra De que nos acerquemos A él Aunque sea egoístamente Es cierto Que lo ideal sería Que nos acercáramos a él Con una total gratuidad Pero mire También nosotros Pues eso Somos seres Necesitados Somos seres pobres Y muchas veces Eso nos hace ser interesados Nos hace ser interesados Con Dios Yo creo que a él Eso no le molesta Yo creo que a él Eso no No le molesta Pero este crecimiento Este crecimiento Como cristiana Que deberíamos hacer Sí Claro Deberíamos Deberíamos ejercernos más Ejercitarnos más En la gratuidad Para con Dios En Sí Eso Hemos de pedírselo No hay ninguna regla Ninguna Ninguna Técnica Que podamos hacer Para adquirirlo Hemos de pedirle al Señor Que nos dé Un corazón Cada vez más generoso Con respecto a él Y que nos haga sentir Esa necesidad de él Para acudir a él Pues como Santa Teresa Decía usted Todos los días Sin ningún interés Por el simple gozo De encontrarnos con él Y efectivamente Eso es lo ideal Eso es lo ideal Más preguntas Don Mariano Nos ha presentado El testimonio precioso De García Morente En su conversión No sé si estoy yo cierto Después de que da el paso Para entrar en el seminario De Madrid Creo que tuvo de mediación A García Leiguera Fue su director espiritual En el seminario de Madrid Para él Para García Leiguera Escribió Porque le pidió Que escribiera El relato De lo que le había pasado Y tal Y escribió este relato Que el excelidoyo Lo escribió Para don José María García Leiguera Y después también Nos has hablado De la experiencia De ausencia A mí me cautivó muchísimo El libro De Teresa de Calcuta Claro Otro testimonio Impresionante De cómo De cómo Se ha vivido Esa experiencia Esa experiencia De Dios Desde el sentimiento De ausencia De Dios Otro caso Otro caso Muy llamativo Muy espectacular Es el de Santa Teresa De Lisier En los últimos Años de su vida En la enfermedad Ella muere En la total Oscuridad Llegando incluso A decir Que siente Como que no tiene fe Otro caso Impresionante De ese Sí, sí Efectivamente Y después Dentro de la espiritualidad Dentro de Tú que eres El padre de la criatura También De este nuevo itinerario La dificultad Que veo Que la espiritualidad Todavía está Muy cerrada En la persona Muy individualista No hay una Verdadera Profunda Espiritualidad Comunitaria Tal vez Por la experiencia Todavía Carencia De la relación Yo-tú Trascendente Porque veo También en los distintos Encuentros Cuando hay que hacer Una oración La gente Se echa hacia atrás Cierto miedo La expresión Y vemos que ciertamente Todavía esas carencias Nos van dificultando Tiene más De ese conocimiento Más profundo De Dios Y también de nosotros Comunitario Tiene mucha razón Por lo que sea En la historia De la espiritualidad Especialmente en Occidente Se ha privilegiado Más la dimensión Individual De la espiritualidad De la relación De el individuo Con Dios Más que la dimensión Comunitaria De la espiritualidad Que es muy importante También Cierto que la vivimos Sobre todo en la liturgia Vivimos una dimensión Comunitaria Pero sería bueno También que a nivel De oración De oración personal Cultiváramos más Esa dimensión Eclesial Del encuentro Del encuentro Con Dios Sí, sí Gracias Lola Sebastián Bueno, entre todo Gracias Me has admirado También Me has entusiasmado Y resulta muy difícil Preguntarte Ahora voy a decir Un poco Cómo ha sido La trayectoria Que he visto En tus palabras Yo pensaba Que íbamos a hacer El favor Al no creyente De dar razones Para poder creer Para poder Apuntar al trascendente Que íbamos a darle eso Es decir Que no somos nosotros Aquí los protagonistas Absolutos Y claro Cuando ha sido Ha ido evolucionando La ponencia Ha ido Afirmando Precisamente En un equilibrio De De Actitudes Y de experiencias Para poder Controlar ¿No? Me ha admirado Por tanto Y Y doy las gracias A todo el equipo Que está trabajando Con nosotros Porque el salón Es testigo De esta expectativa Y de esta experiencia Y creo que has hecho Un gran servicio En nuestra reflexión De la comisión Y de Y en la Dios Es decir Nos está haciendo falta Precisamente Este tipo De espiritualidad No solo como idea Sino como experiencia Como experiencia Nos hace falta mucho Porque hablamos Pero no siempre Experimentamos Sentimos Y por tanto Creo que Que hay que darte las gracias Simplemente Creo que con eso Va a estar Pues gracias Gracias Ya lo he dicho antes Al principio Gracias a vosotros Por invitarme ¿Alguna pregunta más? Bueno pues Recordaros Que quedan Tres conferencias La próxima El 25 de febrero Espiritualidad Desde la liturgia Que además Ha sido un poco La respuesta De la última Bueno De la anterior Que se ha hecho Que la importancia De la espiritualidad De la liturgia Porque la liturgia Muchas veces Pues se vive Muy mecánicamente Incluso los que Habitualmente Vamos a la misa Pues es un poco Una rutina Y la espiritualidad Pues no No se ve a veces Y sí Está la paz ¿No? Pero bueno La paz ya sabemos Que a veces Es un poco Ocasional Después El 25 de abril Espiritualidad De las periferias Acogida Compromiso Y acompañamiento Y por último El 27 de mayo Espiritualidad Y perfeccionamiento De la creación En todas sus Dimensiones Los Ponentes Espiritualidad Desde la liturgia Será Don Vicente Edgar Esteve Espiritualidad Espiritualidad Desde las periferias Un jesuita Darío Mollá Del centro Arrupe Y la espiritualidad Y perfeccionamiento De la creación En todas sus dimensiones Un hermanito Del Cordero El hermanito Isaac Invitaros Invitaros un poco A que os Reservéis Esas fechas Y ojalá Las tres Conferencias Que quedan Pues haya Un lleno Como hoy Os damos las gracias A don Mariano Y os despedimos Aplausos 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 Muy bien